Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Voy a contestar una pregunta que me han hecho Rodrigo, ¿por qué todos me dicen que esta mujer es mala, es jodida, es lo peor de lo peor? Y yo sin embargo veo que es un ser de luz, que es maravillosa, que es magnífica, que no hay ninguna otra como ella Porque estás idealizando a la persona, supongamos que vos me contás lo siguiente Supongamos que la persona es esta mujer, manipuladora, es egoísta, es tóxica Y un montón de aspectos psicológicos negativos Y por lo tanto eso va a generar que la persona tenga un determinado campo energético Que va a vibrar en consonancia, en resonancia con esos aspectos psicológicos y emocionales de baja vibración Entonces yo te diría que todos los que no la aman a esta mujer Ven claramente la inconducta o la mala conducta o el aspecto tóxico Ven una parte, la oscura En cambio como vos la amás, estás idealizando La idealización es una manera de ver a una persona y embellecerla Porque uno la ama Entonces vos la estás idealizando No estás pudiendo ver el aspecto negativo Ves solo el aspecto positivo Y decís Toda esa gente ve todo lo negativo, todos los aspectos tóxicos Pero yo veo y les puedo explicar Todos los días los aspectos de luz Que esta mujer es generosa, es amorosa conmigo Sí Los demás ven lo negativo Yo veo lo positivo Eso es lo que está pasando Y eso suele ocurrir mucho Donde se idealiza a alguien Se reviste la imagen de la persona con el amor Entonces tú ves lo maravilloso, tú ves la luz Y me cuentas que durante el día Ella ha hecho tal o cual cosa Que denotan que la persona es amorosa Cuidadosa contigo Es un gran ser humano Pero resulta que otras personas Desde afuera ven la relación de amor Y dicen Esta mujer es tóxica Mire Rodrigo, hace esto, hace lo otro ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en el medio Una persona no es ni una cosa Ni es la otra No es todo luz No es todo oscuridad Entonces hay que encontrar un punto intermedio De equilibrio Donde uno Si ama a alguien Hay que amar a la persona con inteligencia emocional ¿Para qué? Para poder ver a la persona como es Y en todo caso ayudarla en sus aspectos tóxicos ¿Se comprende? De poco sirve ver todo lo positivo Y no ver la oscuridad Porque para que la relación evolucione Si vos encontrás las carencias de tu pareja Vas a poder trabajar en esas carencias Para que en definitiva la relación sea más vibrante Más poderosa Entonces hay que encontrar un punto medio Entre todo lo malo que te dicen Y todo lo bueno que vos crees que es la persona Ahora también eso implica Que tiene que haber un autoconocimiento también de uno mismo Porque las personas suelen marearse mucho Entonces en todo esto Suelen, como hay emociones puestas Y hay mucha falta de trabajo interior De autoconocimiento Suelen ver todo a través de los ojos de la emoción Y las emociones distorsionan las cosas tal como son Uno ve lo que quiere ver Uno ve de acuerdo a la emoción Entonces dan con tarotistas Y los tarotistas en general tienen el problema O la gran mayoría de los brujos Que ven todo de una manera dual O blanco o negro O bueno o malo Entonces puede ser que te digan Esta mujer es buena Hay envidiosos Hay gente con mal de ojos Que te quiere separar de ella Te están trabajando con brujería O que te digan Esta mujer es mala Y no encuentran ningún aspecto positivo en esta mujer O sea, la realidad es un entramado sutil Que tiene un poco de luz Un poco de oscuridad Entonces Perdón que pasa una moto a toda velocidad Haciendo mucho ruido Entonces una persona no es solo luz O sea, sí, la esencia es luz O energía, es amor Pero a lo que me refiero Que no podemos definir a una persona Solo como amorosa Generosa Sin ego Y no podemos definir a la misma persona Como una persona oscura Tóxica Absolutamente egoísta Porque los seres humanos Tenemos un poco y un poco Lo mejor que nos podría pasar Es tener más conciencia De los aspectos positivos De nuestras carencias Para trabajar en nosotros mismos Entonces la mujer esta No es ni blanco ni negro Entonces vos das con tarotistas duales O básicos, elementales Que ven todo en función de blanco o negro O bueno o malo O te están embrujando los envidiosos Entonces tú La persona esta que está a tu lado Es maravillosa No, puede que sea maravillosa Pero tiene aspectos oscuros Que hay que trabajarlo Para que la relación evolucione Entonces cuando Vos amigo me decís Amigo peruano Sin decir el nombre Sin decir el nombre Cuando vos me decís Mire yo quiero armonizar la relación Quiero limpiarme Hay que tomar en cuenta Estos aspectos En que vos podés ayudar A esta mujer a evolucionar Porque si vos te das cuenta De las carencias De sus aspectos De su sombra De sus aspectos oscuros Si vos te das cuenta De tus aspectos oscuros Cualquier ritual que vos hagas Va a ser efectivo Pero vos tenés que darte cuenta De las carencias Para poder trabajar sobre eso